El momento de recordar a una de las grandes artistas musicales llegó para el programa Suelta la Sopa, pero los conductores no se centraron precisamente en la cantante Jenny Rivera, sino en el ex-basebolista Esteban Loaiza. El escándalo tomó mayores proporciones cuando en el programa Suelta la Sopa se difundió una grabación en la que se mostró cómo luce en la actualidad el viudo de la cantante Jenny Rivera, quien se ve irreconocible. Los reporteros de Suelta la Sopa se dieron a la tarea de buscar al ex-pelotero hasta el lugar en el que trabaja, un restaurante de comida rápida en la ciudad de San Diego. En el clip se observó a Esteban Loaiza vistiendo unos pantalones de mezclilla negros, una sudadera con capucha y una gorra del mismo tono, contando con un aspecto algo descuidado para los fans quienes no dudaron en criticarlo al toparse con el video. A pesar de que el reportero se acercó para hacerle unas preguntas a Esteban Loaiza, el deportista continuó con su camino hacia su automóvil sin lanzar ninguna palabra al respecto. Esto fue lo que le preguntaron, oye sabemos que se cambió la fecha de tu sentencia, ¿bajo qué argumento se cambió esta fecha Esteban? Unas palabras Esteban, porque se cambió la fecha, es para disfrutar un poco más de la libertad que tienes. Recordemos que Esteban Loaiza salió de prisión bajo libertad condicional a la espera de su sentencia por los delitos de posesión, transporte y venta de drogas, un castigo que será determinado en la audiencia realizada el 8 de marzo. El video sobre el impresionante aspecto de Esteban Loaiza y que fue captado por Suelta la Sopa se hizo acreedor a más de 25.000 reproducciones, 111 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Fotografía, YouTube con información de Suelta la Sopa, Mundo Hispánico y Puente Libre anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!